El ámbito internacional, el gobierno de Israel planea tomar pleno control de la seguridad en la franja de Gaza. El primer ministro del Estado hebreo, Benjamín Netanyahu, anunció la decisión al tiempo que descartaba un cese de las operaciones terrestres y de los bombardeos. En medio de la situación bélica, un convoy de 52 camiones con ayuda humanitaria entró en Gaza a través de la frontera con Egipto, pero sin el combustible pedido para el funcionamiento de los hospitales. Israel mantiene su veto sobre el tipo de suministros que puede recibir Palestina. Y mientras bombardean a Gaza, el ejército de Israel también persigue a civiles palestinos que denuncian los abusos contra su pueblo. Las fuerzas sionistas detuvieron a la activista Ayed Tamimi, reconocida por visibilizar la ocupación de su tierra. Su detención fue celebrada por el ministro de Seguridad israelí, Itamar Benjevir. La madre de Ayed contó a una televisor extranjera cómo ocurrió el arresto de su hija. Vinieron y empezaron a gritarnos y ella me abrazó, me dijo que no tuviera miedo. Registraron todo en casa, destruyeron todo, volcaron todo. Esto es lo que sucedió en la historia de Ayed. Afirman que escribió un post incitador llamando a matar a los colonos y diciendo que lo que hizo Hitler no fue suficiente. Pero Ayed no tiene cuenta de Instagram. Hay una campaña contra varios jóvenes palestinos para que sean arrestados o asesinados. Que nos siguen estremeciendo. Y en Madrid se produjo una manifestación de venida de disturbio violento frente a la sede oficial del gubernamental Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Los participantes en la protesta se concentraban en rechazo al proyecto de amnistía para los líderes y activistas del independentismo catalán. De aprobarse esa propuesta de indulto beneficiaría a los separatistas que se encuentran en la cárcel o en el exilio por sus actividades secesionistas. El Ministerio del Interior Español justificó la represión a los manifestantes por el lanzamiento de objetos y otros ataques a los agentes del orden público desplegados cerca de las oficinas del PSOE. Los partidos políticos de la derecha española salieron en defensa de los protagonistas del disturbio, calificando el evento como una protesta pacífica por motivos políticos. Y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, renunció a su cargo tras el inicio de una investigación de corrupción en su contra. La indagación judicial también incluye a varios miembros de su Consejo de Ministros. Los cargos presentados incluyen prevaricación y tráfico de influencias en negocios de recursos energéticos como una mina de litio y un centro de producción de hidrógeno. La Fiscalía portuguesa incluso realizó un registro a la residencia del jefe de gobierno. También detuvieron a su jefe de gabinete. Antonio Costa gobernaba Portugal desde noviembre de 2015 y al renunciar ofreció su total cooperación con la justicia. Y en Venezuela el Consejo Nacional Electoral auditó sus máquinas de votación electrónica en medio de los preparativos para el referendo consultivo por el ESEQUIVO. El próximo 3 de diciembre se llevarán a las urnas varias propuestas relacionadas con la reclamación de ese territorio. Guyana y Venezuela sostienen una disputa por el área ubicada en el margen occidental del río ESEQUIVO. También tienen pendiente la delimitación de sus fronteras marítimas, cuyo fondo oceánico contiene abundantes reservas de petróleo. Una de las propuestas a votar por la ciudadanía venezolana incluye la creación del estado Guayana-ESEQUIVO en la zona bajo reclamación por Caracas.